Dios les bendiga a todos aquellos valientes que siguen el ayuno y la oración. Hoy es martes, día 17 de ayuno y oración, aunque hoy es enero 18, 2022, pero llevamos el día 17 de ayuno y oración. Hoy vamos a estar orando por los ancianos. Hay dos tipos de ancianos que la Biblia lo habla bien claro. Hay los ancianos de la tercera edad, físicamente, y también de los líderes espirituales, así como cuando yo, en el libro de Joel 2.16, dice convocar a los ancianos en ayuno y oración, y también cuando dice el apóstol Santiago en el 5.14, donde dicen, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por ellos, los juan con aceite, etcétera, etcétera. Pero hoy específicamente vamos a orar por las personas de la tercera edad, por los ancianos, y también hay palabra para ellos que quedó de parte de Dios. Qué lindo es el Señor que tiene cuidado de todos nosotros, de todos, de todos, sea joven, sea niño, sea adulto, sea adolescente. Él tiene cuidado de todos aquellos que le amamos. Aleluya. Así que vamos a especificar, los ancianos necesitan apoyo emocional, ayuda práctica, no solo de palabra, y mucha dedicación de tiempo, pero un tiempo de verdad, de calidad necesitan a ello. Hay que evitar el aislamiento con ello. Cuando usted está viendo televisión, noticia, alguna película cristiana, alguna prédica cristiana, llévelo y hágalo ahí también sentadito, acostadito, como sea, recostadito de usted, y dele también manzanita, dele pancito, todos compartan ahí algún dulce, alguna bebidita de un juguito, y compartan con los ancianos. No lo dejen en el cuarto, llévenlos también ahí, coman junto con ellos, no le lleven la comidita ahí al cuarto, que siempre están aislados. No, eso es parte de la familia. Acuérdese que lo que uno siembra, eso recoge. Vamos rápido. Así que hay que mostrar interés por su vida, hay que darles palabras de ánimo a ellos. En este ayuno y oración de estos 40 días, hemos agregado en estos 40 días, en la palabra de ánimo que tenemos, son de ayuno y oración. Qué lindo es el Señor, bendito sea su nombre. Así que, miren, aún en la vejez, dice que serán fructíferos y estarán vigorosos. En otras palabras, los ancianos tienen esperanza en Dios. Qué lindo es el Señor. Así que usted, hijo, hija, nieta, nieto, bisnieto, yerno, nuera, mire, corra y dele la mano, porque usted también va a llegar a esa edad si el Señor no ha venido pronto, ¿verdad? Hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, darle su provisión que ellos necesitan a diario. Eso es muy hermoso. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico. Ay, qué lindo que la Biblia habla de Génesis y Apocalipsis. Todas aquellas respuestas que nosotros queremos escuchar. Dice así. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Qué bueno es el Señor. Si usted lo escuchó y no había hecho eso, es tiempo de respetar, de honrar, de apreciar a los ancianos en el nombre de Jesús. Así que cuando usted es delante de un anciano, dele todo el respeto que se merece. Muéstrele, muéstrele el honor que usted tiene, la honra que usted tiene para él, el valor que él tiene para usted. Qué lindo es el Señor. Señor, acuérdese que los ancianos dicen que son corona, corona de honra en la vejez. No solamente eso. Dice que la hermosura de los ancianos está en su vejez. Qué lindo, ¿verdad? Cuando están esas canitas blancas que parecen algodoncitos. Y el Señor, mira. Si el Señor lo ama, ¿cómo no lo vamos a amar nosotros? Aleluya, qué lindo es el Señor. Te dejo con este versículo para orar. Yo seré su Dios. Voy a estar leyendo Isaías 46, 4. Le dice a los ancianos. Yo creo que este mensaje se me lo pasen a todos los abuelitos, a todas las abuelitas que tienen en casa, por favor. Por favor, que lo escuchen, que lo escuchen, por favor. Haga algo un día por ese ancianito lindo. Yo sé que usted ha hecho mucho, 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 pero haga más todavía para que la siembra, mire, la cosecha sea grande en usted cuando tenga esa edad. Isaías 46, 4. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tenga canas por la edad. Yo lo hice y cuidaré de ustedes. Yo lo sostendré y lo salvaré. Amén y amén. Padre celestial, yo clamo, Señor, por todos los ancianos, Señor, por todos hombres y mujeres de la tercera edad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los cubro con la sangre de Cristo, Señor, y declaro que son fuertes, Señor. Los declaro, Señor, que ellos soportan, Señor, todo ataque que quiera venir, Señor, en sus huesos, en sus pensamientos. Declaramos que ellos son libres, Señor, alma, cuerpo y espíritu. Vigoroso su hueso, sin dolencia, Señor, en el nombre de así. Así como los patriarcas, como Abraham, como Sara, Señor, como esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, Señor, que eran vigorosos como Moisés, Señor. Así profetizo por todos los ancianos que están oyendo en este momento. Reciban vigor, reciban salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, 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 mire, gozo, recibe la paz de Dios. Se va esa dolencia en tu hueso, en tus piernas, en tus pies. Se va ese dolor en la cabeza. Se va ese dolor en ese codo, en ese brazo, en esa rodilla. Se va ese dolor que tienes quizás en tu espalda, en tu cadera. Se va afuera en el nombre de Jesús. Y te declaramos fuerte y vigoroso y vigorosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Créelo y dile, yo recibo mi sanidad y recibo fuerza de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te olvides, abuelita y abuelito. Cristo viene pronto. Donde no hay, allá en el cielo, ni dolor, ni padecimiento, ni tristeza, ni nada. No esté nunca más triste, que usted es una hija, un hijo de Dios. Levántese. Ánimo, abuelita. Ánimo, todas las que me están escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Recibe la paz de Dios. Chalón Adonai.